Muchas gracias, diputada presidenta de la Mesa Directiva, por otorgarme el uso de la voz. Y bueno, primero que nada, por saludar a todos los compañeros, diputados y diputadas de este honorable Congreso. Mi participación es breve. Quiero manifestar que... Cero cobro los estacionamientos públicos del Ayuntamiento de Benito. No, bueno, estamos en el tema de los jóvenes y para mí fue de verdad muy positivo el escuchar todas las posturas, por eso esperé hasta el final, que tuvieron los diferentes diputados de los grupos parlamentarios, todas muy respetuosas, todas congruentes, cada quien tiene su forma de pensar y defiende sus ideales y sus causas. Y para eso estamos aquí, diputados, para seguir fortaleciendo este ejercicio parlamentario. Y de verdad celebro que al final todos, el objetivo nos une, que es el de atender al sector de los jóvenes, escucharlos, ser sensibles con sus propuestas. A lo mejor unos diputados, a lo mejor unos diputados más que otros, por el encargo de comisiones que tenemos cada uno de nosotros. Pero en lo particular estoy muy atenta de lo que los jóvenes que hoy nos visitan en este Congreso, que representan a organizaciones y colectivos que defienden, pues obviamente, sus intereses, sus pensamientos, sus metas, y entre ustedes se organizan para estar aquí. Y pues felicitarlos y agradecerles que estén acá. Mi participación va en el sentido de que también quiero felicitar y reconocer el trabajo de los integrantes de la Comisión de Juventud, mis compañeros, porque ellos presentaron esta propuesta con el objetivo que ya comenté, siempre de apoyar a los jóvenes. Y quién mejor que ellos que vivieron precisamente en los dos diferentes concursos que hubieron y vieron estas malas prácticas, estas prácticas, no de nosotros, no del Congreso, porque el Congreso no estaba involucrado en el proceso de selección primario. Entonces, ellos vieron que todo esto requería que se cambie. Y es por eso que presentan esta iniciativa. Que hoy la controversia recae en cuál es el método de selección que sería más apropiado, que realmente la juventud se sienta tomada en cuenta y que no caiga en vicios o viejas prácticas de corrupción, favoritismo o influyentismo. Ese es el punto de esta controversia que hoy se puede decir que tenemos entre nosotros. Eso me queda muy claro. Yo, la verdad, considero que la propuesta es buena, tiene buena intención. ¿Por qué? Porque a mí me tocó, cuando fui regidora del municipio de Benito Juárez, me tocó presidir la Comisión de Desarrollo Social. Y bien recuerdo que ahí se hace un concurso similar a este, que es el de Cabildo Infantil, en el cual todos los regidores nos involucrábamos en el proceso de selección, en la convocatoria, en el proceso de selección desde el principio. Incluso los regidores podían participar en estos concursos que se hacen públicos en las escuelas públicas, desde el inicio y hasta el final, hasta que el proceso termina ya con los finalistas, que van a ocupar su lugar de regidores infantiles. Esto le da al funcionario público, es decir, al regidor, y en este caso de nosotros, en este Congreso, a los diputados, una cercanía con los concursantes. Es decir, esta iniciativa le estaría dando una cercanía a los diputados, con los concursantes aspirantes a ser diputados juveniles de este Congreso. Desde el principio del proceso hasta el final. Y conforme a las experiencias que he tenido en los dos últimos concursos, he visto que cuando llega ya el diputado juvenil electo, que es electo por otras autoridades, pues nosotros no los conocemos y no sabemos en realidad su sentir y todo lo que ellos tuvieron que pasar para llegar hasta este punto. Creo que eso se ve como una cuestión fría. No estamos siendo cercanos con la sociedad, no estamos siendo cercanos con la gente, como prometimos serlo, desde que estamos en campaña hasta cuando tomamos protesta, y como todo el tiempo nos comprometemos a ser cercanos, creo que es una iniciativa que puede resultar pues muy prometedora, muy positiva, y pues yo estaría a favor de apoyar esa iniciativa. Gracias.